Música Bueno y continuamos con otras candidatas Una fallera mayor de Valencia, ¿y con quién estamos? Con Isia Hernández Latorre ¿De qué falla? Márquez de Caro, Doctor Chiarrín Y bueno, ¿sector y agrupación? El Carmen El Carmen, directamente Agrupación y sector Todo, ¿verdad? Todo el Carmen Todo el Carmen Directamente toda esta zona maravillosa Sí Donde hay que decir que me he comprado un pisito ¿Has visto qué pisito me he comprado? ¿Te gusta? Muy céntrico, muy bien Es caro, hay que decirlo, caro Centro es caro y lo que hay, es lo que hay Hay que pagarlo, el centro se paga, ¿verdad? Lo que cuesta ¿Cómo tiene que ser? Bueno, cuéntame años, ¿qué eres fallera? Toda la vida, desde que nací ¿Siempre de la misma falla? Siempre Siempre, 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 ¿no? Muy bien No cabe ser de otra Directamente, ¿verdad? Dime cuantos trajes te has hecho y que te los ha confeccionado Este año me he hecho tres trajes Dos me los he hecho en José Poli, en hilos de seda Y me confeccioné una lántiga de Marta Rodenas ¿Y qué tal? ¿Cómo son ellos dos? Geniales, son los dos maravillosos Y la verdad es que acertaron con todo a la primera ¿Los has hecho cómodos? Sí Siempre preguntamos la comodidad del traje Sí La verdad es que me ha sorprendido, sobre todo a Marta, el de la antiga Porque cuando cosa era la antiga, pues... Una maravilla Pero una maravilla Y José Poli, es que además los clavó a la primera prueba Pues nada, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno Muchas gracias, sí, sí Bueno, peinado de maquillaje, ¿quién te maquilla y quién te peina? Merchanio ¿Y qué tal mes de año? Estupenda Hace tiempo que no me la mencionaban, ¿eh? No Mira, me acabas de dar un alegrón que no veas Sí Que lo sepas Para mí, la verdad es que no hay otra Hay que decir que, pues hará un año, año y medio que no escuchaba su nombre Y me gusta, me gusta escucharla, ¿eh? Fíjate lo que... Me has dado una alegría Fíjate, pues cuando veas a Merche, dile que... Me hace que no, pero la conocemos Sí Y me has dado una alegría decirme que ella, en este caso, te peina y te maquilla Y estas cositas tan maravillosas Que gracias a ellas, estáis también muy guapas, ¿eh? Sí, la verdad es que gracias a los inventaristas y a los maquilladores y peluqueros Son los que nos sacan, además Además nos sacan, ¿eh? Además nos sacan ellos, ¿eh? Realmente Fotógrafo oficial Pues este año me he hecho un reportaje en César González Y estoy esperando para hacerme otro ¿Esperando? Sí, ya tengo ahí Iba a ser antes de verano, pero por motivos laborales no pudo ser Y estamos ahí a la espera Y luego en Fallas me hizo un reportaje González, fotografía de Mislata ¿Y qué tal, bien? Estupendamente ¿Te ha gustado confiar en los dos González? Los dos, los dos González, vamos Sácalo mejor de mí Que tiene como apellido, pero eso no tiene nada que... Sí, sí, que me voy a lo fácil El apellido fácil, el apellido fácil, lo que hay Bueno, define en tres palabras tu reinado como Fallera Mayor Pues mi reinado de Fallera Mayor ha sido especial, ha sido único y ha sido muy intenso ¿Por qué intenso? Porque yo ya había sido Fallera Mayor, pero... ¿Qué año? 2011 ¿2011? O sea, has pasado unos seis o siete añitos Sí ¿Y en el 2011 te presentaste a la preselección? Sí, me presenté ¿Y qué pasó? Me quedé a la tercera ¿Te quedaste a la tercera? Y sacaron a dos Porque entonces, hay que decir que entonces no era como ahora Sí, porque entonces dependía del número de candidatas que se presentaban Y a pesar de que éramos 14 fallas, presentaron poquitas Qué pena, entonces, tuviéramos tenido ya preseleccionada Pero bueno, yo creo que tenía que haber sido este año Tenía que ser este año Tenía que ser este año Y ya está, ha sido este año Y lo estamos disfrutando nosotros Por supuesto Y ya está, no pasa nada, lo disfrutamos ahora nosotros Y bueno, ¿cómo has notado el cambio del 2011 ahora? Pues cuando yo fui en 2011, no tuve representantes infantiles Con lo cual, mi padre era presidente además Y iban familia los actos Y la verdad es que este año Pese a no ser mi padre ya el presidente Y como tenía infantiles Y eran entre ellos, son familia Y la verdad es que son como si fueran de mi familia Y ahora ya los considero mi familia, por supuesto Y ha sido maravilloso compartirlo con ellos todos los momentos Vamos, que ahora es irrepetible, ¿verdad? Ahora es irrepetible Yo creo que ya no repetiría nunca más Hombre, qué bonito, ¿verdad? Sí La verdad es que me gusta cuando habláis de vuestros representantes infantiles Como si fueran familia ya, la verdad Bueno, dime tres grandes fiestas de la comunidad valenciana Tres grandes fiestas, pues Excluyendo las fallas Que por supuesto para mí es la más grande Pues diría Les Fogueres de Alacant Les Gallates de Castelló, la Magdalena Y Y los Moros y Cristianos de la Vila Chollosa Sí, muy bien Hemos cambiado, ¿eh? Me han dicho Moros y Cristianos mucho hasta Alcoy, ¿eh? Siempre me dicen Alcoy, Alcoy, Alcoy La Vila Chollosa que te platcha y te el desembarque También está muy chulo, ¿verdad? Sí, una pasada Hay que disfrutar estas fiestas Hay que decir que estamos dándolas a conocer De nuestra tierra Gracias también a las candidatas Sí Porque parece que no, pero conocéis muchas fiestas, ¿eh? Que a mí me gusta Sí Me gusta ver cómo conocéis fiestas Bueno, ¿qué importancia tiene para ti en concreto El presidente de la Junta de las Falleras, señor Pérez Fuset? Pues yo creo que tiene mucha importancia Porque como Igual con presidente de una falla Es al final el que organiza Evidentemente mucho más complicado Y con muchos más ayudantes Y a gran escala Pero es el que organiza nuestra fiesta Y el que acompaña a la fallera mayor y a la corte A muchos de los actos Y el que siempre está un poco detrás Y que consigue que todo salga bien Con, evidentemente, todos sus vicepresidentes Con hacer sus cositas y sus cosas Pero... De Junta de las Falleras Que evidentemente Son muchos, ¿eh? Son los que le ayudan Y consiguen que todo esto salga adelante Que hay que decir que hay muchísima gente Muchísima gente Mucha gente detrás, desinteresadamente Aunque parezca mentira Pero hay mucha gente detrás, ¿eh? Sí La verdad es que desde aquí un saludo muy grande A todos En este caso a nosotros Pues a la delegación de medios también Pues darle las gracias Que como siempre está aquí con... Con las candidatas Que es un placer Bueno, Quintín culco el amor por las fallas Por esta maravillosa fiesta Tan maravillosa y tan bonita Pues mis padres, mi familia Mi padre ha sido toda la vida fallero De la misma falla Y mi bisabuelo ya vivía en esta calle Y... Y mi madre, pese a que no es fallera toda la vida Mi abuela sí que lo era Pero ella se apuntó a la falla A raíz de mi padre Y la verdad es que ella no ha sido fallera mayor Y no le gusta vestirse de fallera Vaya por Dios Pero es súper fallera Tu madre es de las mías Yo soy fallero de casal Ahora ya no Ahora me he retirado Ella se ha vestido muchos años Pero no soy fallero de vestirme además actualmente No, no, ella ha sido fallera de casal Y de ofrenda Y de vestir a dos hijas Y salir a la ofrenda Y... Vestida Y eso... Pero bueno, mi madre y mi tía ya se retiraron de esa parte Mi tía sí que le encantaba vestirse a mi madre no Pero bueno, es que es súper fallera igual que mi padre Bueno, porque tienes que ser una de las trece Uff... A mi me hace muchísima ilusión Uff... Esta es la pregunta del millón Realmente la que la gente quiere saber Ya... Pues... Pues no lo sé Supongo que sí El jurado en mi preselección Vio algo en mí Igual que mis dos compañeras De entre las ocho que éramos Es porque... Porque de verdad puedo Y de verdad vieron algo en mí Que podía llegar hasta ahí La verdad es que soy muy fallera Y le pondría mucha ilusión Mucho empeño Y mucha dedicación No... Es que es... Para mí la falla es la forma de vida Bueno, ahora quiero que mirando la cámara, vale Agradezcas lo primero Al haber sido fallera mayor Que evidentemente tendrás a muchísima gente que agradecer Y lo segundo A ese jurado que te ha elegido Y vamos Que ha hecho que estés aquí sentada Así que por favor Mirando la cámara Pues nada Muchísimas gracias a mi familia A mis amigos A Ana Isabel A Rocío Que siempre han estado ahí ayudándome en todo A mi falla Que ha sido la que me ha acompañado Y la que ha hecho que yo fuera fallera mayor Igual que mis representantes infantiles Y... Y por supuesto al jurado De la preselección Que nos lo puso muy fácil Fueron muy amables Muy simpáticos Y... Y que... Consideraron que debía estar aquí Y... Muchísimas gracias Pues desde aquí te doy la enhorabuena A ver si nos volvemos a encontrar Porque ya sabes Si nos volvemos a encontrar Ojalá Que ya formas parte por lo menos de la corte de honor ¿Vale? Ojalá, muchas gracias Pues nada, enseguida volvemos con más candidatas amigos Y... 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 Y...